Soy Andrés Rivera Aragón y soy Development Manager en AMER México. Creo que la respuesta puede variar, muchos pueden estar en contra o no, pero creo que los Development Managers somos los que nos encargamos de que las cosas se hagan y pues más importante también de asegurarnos de que el equipo está en perfectas condiciones y es básicamente que todo funciona, no solo a nivel proyecto, no a nivel calidad de proyecto sino también a nivel calidad de calidad de gente. Creo que lo principal es pues tener la madurez para poder aceptar y dar feedback de la manera más atenta. Otra cualidad muy importante es la capacidad de comunicación, resolución de conflictos, o sea al final te puedo dar una lista muy larga pero todo se resuelve una comunicación. Si nosotros como VIEM no fomentamos la comunicación y un ambiente saludable, pues el equipo jamás va a poder abrirse y sea lo que realmente está sucediendo. Es una pregunta muy buena. Creo que lo más retador para hacer VIEM es… yo creo que es muchísimo de criterio. A veces no se trata de qué tanto sabes utilizar una herramienta o cuánta comunicación tienes con tu equipo. A veces tienes que tomar decisiones que pueden definir el resto del desarrollo y pues eso solamente viene con experiencia y pues con tener la mente en la verdad. Creo que es la gente. Creo que pues es como el sentido de camaradería. Y digo, también se lo dice a alguien que trabaja de forma remota, entonces el hecho de estar aquí presente en Guadalajara, conocer al equipo, conocer a gente que ni siquiera es de mi equipo, pero está en Amber. Sabes, como ese sentido de pertenencia a un lugar donde pues toda la gente tira pareja. Esto creo que te lo puedo responder pensando en qué consejo me daría a mi yo del pasado si pudiera hablar conmigo. Pues creo que el más importante de todos es que nunca, nunca deje de buscar cosas nuevas para aprender. Creo que cuando una persona, y que aplica para todas las áreas, cuando llegas a un punto donde crees que ya lo sabes todo, donde te cierras a platicar con la gente, o donde crees que tu opinión es la única y tu manera es la única, en ese momento ya te cerras todas las puertas. El consejo que ella daría es eso, siempre, siempre buscar cosas nuevas, siempre, pues sí, ampliar horizontes, conocer todo lo que puedas. Mi nombre es Andrés Rivera Aragón, y esto es Amber Insights. Pero moví la nariz. Levanta la ceja también. Sí. Me estremeci.